11, 53, 79, 89, 90. Bien, a ver, tenemos... No nos confundamos más a los ayuntados. Además, ¿qué es jueves? Mañana, viernes. Ya no entienden un pomo de los radicales. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Por qué tenés? Por un lado, los nuevos, digamos. El bloque que denominaste... Manes y Lustó contra el mundo. Manes y Lustó contra el resto del mundo. Contra el resto del mundo. De los radicales, por ejemplo. Bueno, sí. Ese bloque se llama... Democracia para siempre. Democracia para siempre. 12 diputados. Bien. Del otro lado quedaron... La UCR, el bloque UCR, conducido por De Loredo. Y ese bloque, que quedó en 21 diputados, tiene incluido a los 5 radicales con peluca. ¿Les gusta que los llamen? O sea, vos tenés ese partido, el bloque. Y dentro de ese bloque partido tenés 5 aliados al gobierno. Que son los que está pidiendo Rombola, que los saquen, que los desafilien, que los echen o se van todo el resto. Exactamente. Y fueron los que en la última reunión de bloque, dijeron, nosotros vamos a acompañar todo lo que quiera el radicalismo, siempre y cuando no se comprometa el déficit fiscal. Algo que parece más la línea de la libertad avanza que el radicalismo. Pablo Servi, diputado nacional de la UCR de Neuquén, está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Romina, equipo y a toda la audiencia. Bien, primero, para saber y no entrar en chicanas, ¿les molesta la denominación radicales con peluca? La verdad que no es, digamos, en estos casos suele poner ese tipo de apelativos, pero la verdad que en realidad es responsabilidad cívica y querer que las cosas del país salgan adelante. Yo recién vengo de la Expo Hoy Langás, que se está desarrollando en Neuquén, con Vaca Muerta, que realmente tiene una expectativa de desarrollo, de poder aportar al país. Y justamente un poco la charla es que es importante que se consolide la macroeconomía y se consolide una línea de país para poder contener y desarrollar las inversiones que tanto necesita nuestro país y que Vaca Muerta, a partir del gas y el petróleo, pueda aportar el equivalente a la pampa húmeda, 30.000 millones de dólares en 7, 8 años. Claro, pero vos... Si logramos generar... Perdón, Pablo, vos me decís, digamos, yo soy diputado, soy radical, pero no sentí, digamos, identificado con el gobierno con este mote con peluca por Javier Milei, ¿no? Pues es el país, no es Milei, no son Mileiistas. No, inclusive hemos marcado, y uno si ve la leyenda, hemos votado cosas o cuestiones que vemos que, desde la institucionalidad, o cosas que veamos que no creemos convenientes, seguramente vamos a cuestionarlas. Entonces, en ese sentido, no es que estamos alineados o que respondemos al gobierno actual. Ahora, Pablo, ¿qué tal? Agustín Álvarez Rey te saluda. Todo esto surgió, esta pelea, este mote, la división más fuerte con el radicalismo, a partir del comportamiento de vos y cuatro compañeros de tu bloque, que, en primer lugar, decidieron acompañar el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria, y después acompañar el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento educativo, poniendo garantizar el déficit cero por encima de cuestiones que el radicalismo y el resto del bloque tendrían que eran más importantes. En ese marco, ¿por qué siguen dentro del bloque? Sí, en principio, esto que decís de qué cosas priorizar y cuáles son banderas, de alguna manera, del partido que había que defender, no nos estaba claro a la hora de votar. Y sí, lo que veíamos es una tendencia dentro del bloque de distintas miradas, ¿no? Sé que algunos que han dicho abiertamente que querían que a este gobierno les vaya mal, y otros que queremos que a la Argentina y a los que les toca gobernar estos cuatro años nos vaya bien. Entonces, ahí convivíamos eso. Por eso, de alguna manera, el detonante o la excusa fue esa, ¿no? Porque también del hecho del primer veto que apoyamos, el problema era la foto, no tanto la actitud, porque podría ser tolerado, parece que el problema era la foto. Entonces, evidentemente, había cosas de fondo y que terminaron de detonar con esto. Y básicamente, posturas políticas, todo lo que viene, unos dentro del partido manifiestan que quieren ser los opositores al gobierno actual, y otros que entendemos que hay que dar una discusión y dar gobernabilidad. Ahora, Pablo, explícame por qué en este contexto es Pablo Servi, diputado nacional de la UCR, mal llamados, o por lo menos identificados como radicales con peluca, porque estoy diciendo no estamos aliados al gobierno, ¿por qué dentro de las filas del radicalismo los indican como traidores? ¿Por qué están diciendo si ellos no se van, nos vamos nosotros, hay que desafiliarlos, hay que expulsarlos? ¿Qué pasó? Esto que te decía, de alguna manera, querer manifestar el posicionamiento político, la primera votación fue también en un contexto donde estaba la interna en la provincia de Buenos Aires, que lo que se jugaba básicamente era el posicionamiento del partido de cara a lo que viene, por un lado, aquellos que quieren construir alianzas en espacios parecidos a lo que era Junto por el Cambio, con la posibilidad de construir alianzas con el oficialismo y otros que plantean alianzas con otros espacios políticos, ¿no? Y de hecho, hubo, esta interna fue, fue de alguna manera, escandalosa o generó algunas diferencias de no reconocer los resultados, porque básicamente esto que se juega hoy en el partido, esta discusión de hacia dónde vamos o hacia dónde se va de acá para adelante, también tiene su correlato en el bloque, en la interna de la provincia y sobre todo, esto vemos que está muy marcado en Capital Federal y AMBA, que hoy la conducción del partido básicamente está erradicada o tiene una visión muy ambacentrista y de alguna manera lo que pasa en esos dos distritos es distinto a las miradas que tenemos en el interior, ¿no? Entonces también eso es lo que afloró un poco en esta discusión. Servi, ¿cómo le va a Guido? Cari lo saluda. Y ya que menciona a la conducción nacional del partido que está en manos de Martín Lustó, ¿qué opinión le merece el hecho de que los gobernadores hoy de la Unión Cívica Radical estén más cerca del gobierno que el propio Comité Nacional y que, bueno, los diputados de Lustó y de Manes también se hayan ido del bloque de la UCR oficial, entre comillas? Esto que te decía denota distintos posicionamientos y de alguna manera como comentaba antes la interna de la provincia de Buenos Aires donde jugaron muy fuerte Manes y Lustó con Abad que no hizo una campaña tan fuerte y así todo de alguna manera porque si una obama interna es la forma de refrendar las posturas entre el partido y el partido eligió estar del otro lado, ¿no? Y hoy Servi ¿Quién es su jefe político? Porque se habló mucho, por ejemplo, de Patricia Burrich, el rol que tuvo Patricia Burrich con quien usted hizo campaña, ¿no? A quien apoyó en la campaña presidencial justamente para que estos cinco radicales se acercaran a la mesa, por eso estuvo en la reunión con Milley y los diputados radicales, entre otros, la ministra de Seguridad y, bueno, tampoco se referencia en el Comité Nacional y tampoco votó en algunas votaciones como quería el presidente del bloque Rodrigo de Loredo. En realidad, en el caso mío, yo vengo del sector privado hace dos años que estoy en un cargo público, toda la vida trabajé en el campo, soy ingenio agrónomo y de alguna manera justamente venir del sector productivo, del sector privado hace difícil, uno tiene un pragmatismo, ¿no? Normalmente cuando tenés un problema lo buscás cómo solucionar, mirando si beneficias a uno u otro espacio o si a futuro si le ayudo a este no me van a elegir a mí, entonces ese pragmatismo quizás me llevó a tomar la decisión y a estar hoy en una... Bueno, ¿y ese pragmatismo puede hacer que usted el año que viene cuando renueve la banca lo haga en la boleta de la libertad avanza? Yo entiendo que no, sí buscaremos dentro del radicalismo del partido que también tenemos las divisiones como existen varios distritos acá en Neuquén de construir alianzas desde el radicalismo con otros espacios que de alguna manera podamos pensar parecido o tener coincidencia, ¿no? Creo que el desafío de acá por adelante solo me parece que no llega a nadie y bueno, y en el caso de Neuquén hay un partido provincial que también juega y se divide por tres por lo menos, ¿no? Entonces también hay que encontrar la vuelta y buscar los esquemas de alianzas para poder llegar y sobre todo en el caso como decía el pragmatismo a mí me lleva de ir con aquellos que piensan o que creo que van hacia el lugar donde creo que hay que ir como Argentina donde digamos bajemos la inflación donde podamos generar empleo de calidad porque la única forma de salir de esto de poder financiar tanto pagarle mejor a los jubilados o financiar al Estado es que la actividad privada crezca por eso lo que comentaba hoy de la vilangar realmente una expectativa muy grande con vaca muerta que se puede generar pero también en Argentina somos desaprovechadores seriales de oportunidades creo que esto en sí la política energética inclusive hay que reconocer que con distintos gobiernos porque esto no viene de ahora viene ahora hay una posibilidad de un despegue o la posibilidad de exportar por algunas situaciones que se han dado también a nivel global pero también por algún cambio en la visión del país de salir de una política de autoabastecimiento a la posibilidad de tener excedentes y exportar creo que eso necesita una continuidad en el tiempo y que por eso creo que más allá del gobierno que esté hoy tenemos que construir acuerdos y generar condiciones para que a futuro podamos crecer y creo que eso es lo que hay que buscar y en el caso mío como vengo del sector privado y sobre todo una actividad como la fruticultura que vos plantás una planta y produce a los 5 años así que plantás con un gobierno pasa todo un mandato de otro con el último de uno y con el tercer mandato vas a estar produciendo entonces tenemos o buscamos la estabilidad y de alguna manera creo que es la forma uno ve Chile o hace poco estuvimos en Brasil también con un grupo de legisladores viendo cómo trabajan allá y en Brasil tiene una línea marcada de país tanto en la gestión en las relaciones exteriores como en el gobierno y por más que estuviera Lula Dilma y del otro lado Bolsonaro no se desvían demasiado cada uno le da su impronta pero tiene una línea de país hacia donde quieren desarrollarse y yo creo que eso es clave para que podamos salir adelante ni hablar en la industria energética que de cierta manera se viene teniendo por eso hay que reconocer también y no tenemos que salir en esa de que el gobierno exterior hizo todo mal y hay que cambiar todo nos vamos de una banquina a la otra como digo creo que tenemos que encontrar la vuelta de que podamos retomar una senda del crecimiento del país y después vendrán las instancias las distintas instancias donde uno tendrá una mirada más social una mirada más a lo económico pero creo que que deberíamos encontrar ese rumbo como país que necesitamos para que también nos crean y vengan inversión Pablo Serdi diputado nacional de la UCR de Neuquén le mandamos un beso grande a toda la gente de Neuquén provincia que nos encanta y hemos ido a hacer radio en varias oportunidades buscándole otra denominación radicales con peluca no les gusta así que vamos a estar pensando alguna otra gracias bueno gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todos los días un abrazo mientras estamos hablando conmigo